A lo largo del tiempo las monedas han sufrido muchos cambios como denominaciones, tamaños, esfinges y materiales. Hoy les presentaré unas monedas que fueron acuñadas en cospeles equivocados y que se cree que aún existen algunas en circulación. Hola, mi nombre es John y soy el administrador de America Quarter y hoy vamos a hablar del Roosevelt Dine de 1965 golpeado en una plancheta de 90% plata. Como ya es muy conocido, las monedas de 10 centavos fueron acuñadas en planchetas de plata hasta 1964, así que aunque parezca imposible, existen monedas de 1965 de plata, aunque deberían de ser de níquel y cobre como lo son las normales. Este tipo de error sucede cuando un pequeño número de planchetas o cospeles se queda dentro de las máquinas acuñadoras y se acuñan con un troquel diferente al que les correspondía. Estos errores no son comunes, ya que las monedas después de su acuñación tienen que pasar por un estricto control de calidad. Hasta el momento, solo se ha descubierto un pequeño número de estas piezas y no se sabe cuántas aún están circulando en las calles. Para poder reconocer las monedas que tienen este error, solo se necesita mirar el canto. Si su borde es completamente plateado, es una moneda de plata, pero si la moneda posee una franja de color marrón, es una moneda normal y no contiene el error. Otra forma de detectar el error es simplemente pesándola, ya que la moneda de plata es más pesada. Su peso es de 2.50 gramos en comparación con las monedas de 10 centavos de cuproníquel que solo pesan 2.27 gramos. El precio de estas raras piezas a través de tiempo ha ido variando mucho y casi no existe información de subastas. En el 2003, una de estas monedas fue subastada, logrando alcanzar un precio de $8,912, graduada en una condición AU58. Luego, en el 2006, otra de estas piezas fue subastada por la módica cantidad de $8,625, graduada en una condición AU55, y la última fue subastada en el 2009 por la cantidad de $1,955. Esta presenta evidentes rastros de circulación, y es un buen ejemplo del por qué una moneda valiosa no debe estar maltratada para que no pierda su valor. Y bueno amigos, así que a revisar sus monedas, puede que ustedes la hayan tenido en sus manos y no se dieran cuenta. Por favor, no olviden comentar y regalarme un like si les gustó. No olviden compartir, ya que esto me ayuda a llegar a más personas. Si quieren que hable de algún tema en específico, déjamelo saber en la caja de comentarios. Hasta la próxima.